El grupo ha vuelto a revisar las memorias anuales del Consorcio Regional de Transportes con el propósito de dar sentido a todos los datos que usted ofreció el otro día y con el que pretenden justificar su subida del transporte. Me gustaría mostrarle este gráfico, que entenderé vea mal, no solo por la distancia física, sino también política que tenemos ustedes y nosotros en este asunto. Del mismo se desprende que del año 2000 al 2010, para un número de viajes similar, estamos destinando el doble de recursos, destacando el incremento de la aportación de la Comunidad de Madrid. Esto, evidentemente, abre numerosos interrogantes sobre la planificación, sobre los estudios de demanda, sobre si la gestión del Partido Popular en estos años consistía simplemente en llevar el metro cuanto más lejos mejor, o si, por lo contrario, han incentivado su uso o tratado de solucionar las necesidades de movilidad de los madrileños con los modos de transporte más útiles y eficaces. Desde luego, nosotros creemos que en su actuación han primado criterios electoralistas y clientelares frente a los sociales, medioambientales y económicos. Tampoco quiero dejar de mencionar el último informe de la Cámara de Cuentas sobre las cuentas 2010 del Consorcio Regional de Transportes, en el que se apunta, entre otras, que hay 183 millones de euros de difícil cobro y 70 millones de facturas no registradas. Pero mi grupo quiere insistir, y no nos cansaremos, en la necesidad e importancia de dirigir la estrategia al incremento del número de usuarios, del transporte público, como pieza de la sostenibilidad del sistema. Y ahí, señor consejero, tenemos mucho camino por recorrer. Imagino que su respuesta insistirá, usted, en que tenemos el mejor metro del mundo. Y no me queda más remedio que decirle que efectivamente tenemos un metro marca Louis Vuitton. Lo que dudo es que alguna vez hayamos tenido dinero para pagarlo. Muchas gracias.